Me vuelvo loco, 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 cuando yo te tengo a ti, cuando estoy juntico a ti mi amor, me vuelves loco, loco. Dos promesas del vallenato nos presentan su más reciente trabajo musical denominado Me Vuelves Loco y hoy en Barranca Bermeja compartieron este proyecto. Me Vuelves Loco es de la autoría de un muchacho de Beidupar, Amado Rivero Márquez, él también está incursionando en esto de la composición, tiene muy buenas letras, muy buenas composiciones y bueno, así como nosotros estamos dando nuestros primeros pasos en la música vallenata, ya grabando oficialmente una canción, él también está dando sus primeros pasos como compositor y bueno. Kevin Gómez Barranqueño y Rey Vallenato nos cuenta cómo ha sido este logro y cómo avanza en la música. Ya tuve la oportunidad, la gran bendición de ganar dos veces aquí en mi tierra, en el 2015 quedé rey juvenil y este año, gracias a Dios, quedé rey aficionado. Y actualmente con mi compañero de fórmula, Álvaro Rojas, promocionando este nuevo sencillo, aprovechando la época dicembrina. Por ahora su gira continuará por las principales ciudades y de esta manera llegará al corazón de todo el país. Es una canción muy movida, es una canción muy bonita, muy alegre y que sé que va a ser del agrado de todos ustedes y como decía mi compadre, aprovechando las épocas, yo sé que les va a gustar a la gente. Es así como estos dos jóvenes esperan que sus profesiones y su carrera musical lleguen a muchas personas amantes del vallenato.